¿Sabes dónde descargar imágenes gratuitas de alta calidad para utilizar en tu blog, web o redes sociales? ¡Hola! Soy Nilton Navarro y estas son las 10 mejores páginas de imágenes de alta calidad que puedes descargar gratis. Pixabay, es una web alemana donde encontrarás más de un millón de imágenes y vídeos que puedes descargar totalmente gratis. Pondfile.com, esta página tiene una sección llamada Dominio Público donde encontrarás miles de archivos históricos para tus proyectos creativos. Puedes descargar completamente gratis imágenes, vídeos, audios y modelos en 3D. Freepeek, en esta página española puedes descargar gratis vectores en formatos Illustrator, JPG y PSD que puedes editar y modificarlas a tu estilo. Jiffy, para los amantes de los Jiff como yo aquí tienes esta divertida página estadounidense que es la biblioteca más grande del mundo de los Jiffs animados. The Known Project, es la más amplia galería que ofrece descargar más de un millón de símbolos en formato vectorial y de manera gratuita. Pixels, esta página tiene fotos gratis de alta resolución que puedes usar para tus proyectos profesionales. Foodies Fit, en esta web encontrarás fotos gratis de comida y gastronomía para todos tus proyectos. Pickup Image, en ella podrás descargar imágenes gratis de alta calidad, podrás copiar, modificar, distribuir fotografías incluso con fines comerciales, todo sin pedir permiso. Flickr, en esta web de Yahoo podrás encontrar miles de imágenes gratuitas gracias a su filtro avanzado. OnSplash, ¿quieres fotos inspiradoras? Esta es una de las páginas más populares donde encontrarás miles de fotografías gratuitas de alta calidad. Recuerda que las imágenes que están publicadas con la licencia de Creative Commons Dominio Público son gratuitas y las puedes copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública, incluso para fines comerciales, sin necesidad de pedir permiso. Si te ha gustado el vídeo dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en unos días, en el próximo vídeo.